Hola amigos, mi nombre es Albornoz Pablo y estoy a cargo de Remove Before Flight de Vallejo, su sección de aviación. En este vídeo veremos cómo pintar un motor Klimov RD33M, que es el motor del legendario MiG 29 Fulcrum. Usaremos técnicas que nos ayudarán a pintar motores similares actuales y de la guerra fría. Aplicaremos primer, daremos una base metálica, jugaremos con sus quemados en tonos violetas, azules, haremos su interior de cerámica y aplicaremos washers acrílicos. Cuando apareció este avión en los años 80, produjo un verdadero shock en el mundo de la aviación. Sus novedosas formas le daban una agilidad excepcional. Fue uno de los primeros en tener construcción modular, que le permitía recibir mejoras rápidamente y era rápido y muy potente gracias a estos motores. Y nada mejor que verlo y sobre todo escucharlo como inspiración antes de trabajar en él. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se ve aquí, el primer tiene un alto poder cubritivo. Con una sola mano es suficiente para lograr el color negro perfecto. Sin embargo, es recomendable, una vez que seque a la vista y al tacto, aplicar una segunda mano. Lo que le da la fortaleza necesaria para soportar después trabajos intensivos. La pieza que nos deja a la vista la parte interior de la tobera recibió dos capas de Sufer Primer Gris, ya que en esa parte en particular, luce de color arena, simil a la cerámica. Cosa que solemos ver también en jets de origen occidental como el F-16 Fichting Falcon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras dejar secar 24 horas el primer, aplica una capa base de Jet Exhaust a todo, directamente del envase, sin diluir. Nos da un color oscuro y amarronado, que no destella, ideal para ser la base de los subsecuentes trabajos, y es extremadamente resistente, una vez curado. Se puede aplicar a mansalva, gracias a que tiene un autonivelado realmente impresionante. Para aplicarlo uso tip y aguja 0,4. Para luego, una vez que se secó a la vista y al tacto el Jet Exhaust, cosa que ocurre en unos 5 o 6 minutos, aplicar metal quemado, también de metal color. Como debo hacer puntería, paso a usar el Infinity, aerógrafo de Vallejo, también fabricado por Hardery Stimbeak, igual que el Ultra, equipado con una punta 0,2, bajando la presión y acercando más el aerógrafo a la pieza. Lo aplico apretando el gatillo, suave e intermitentemente. Esta iluminación metálica es muy importante, ya que sobre ella daremos tonos de color, que no destacarían sobre una superficie oscura, como la del Jet Exhaust. Si fuera el caso de tener referencias más oscuras, prescindiríamos de dicha iluminación. El resultado que obtendremos, nos será muy útil para los motores más desafiantes, como ser los de un Sukhoi de la familia Flanker, o un Super Saver norteamericano. Los interiores de los motores rusos, como el de los MiG-21, MiG-23, MiG-31, Sukhoi Su-15 Flagon, etc., son verdes. Recibí varias consultas al respecto de cuál es el color adecuado, y aquí la respuesta. Es el verde zinc, Green Zinc Chromate. Lo aplico también directamente del envase, en varias capas, para mitigar el fondo oscuro del primer. Entre capa y capa, uso un secador de pelo, para acelerar el su secado. Lo hago, porque no tengo previsto atacarlo directamente después. Recuerden, que el hacer esto, puede afectar la resistencia de la pintura, a posteriores tratamientos, erosiones o rozamientos. Comenzamos por dentro del motor, una suerte de descascarado bastante simétrico, por sobre el verde. Esta pieza en particular, no queda muy a la vista, por lo que no haremos un chipping convencional, sino que lo pintaremos. Utilizaremos Model Air Aluminium, usando un pincel fino. Sin cargarlo demasiado, lo aplicamos en un ángulo aproximado de 45 grados. Notar como facilita el trabajo, mantener la pieza en el sprue. Siempre es conveniente planificar, que y como vamos a pintar piezas, antes de removerlas de su soporte. La elección del Model Air Aluminium no es casual. Es extremadamente claro y refractante de la luz, lo que permitirá, como vemos aquí, que se note adentro y bajo la sombra permanente, que le dará la carcasa del motor. Seguimos con la parte interior de la tobera, la cual fue pintada previamente, con Model Color, arena claro. Usaremos para esto, verde zinc. Utilizo un pincel chato de vallejo. Está incluido en el set Starter de vallejo. Es ideal para pintar superficies de mediano tamaño. Noten lo diferente que se ve este verde, aplicado sobre una superficie clara, a como se veía en la corona, que tenía como base Head Exhaust, que es bastante oscuro. Pasamos a tonalizar metales, para lo cual aprovecho para presentarles a un auxiliar poco conocido, que nos será de gran utilidad. El Metal Medium, de consistencia cremosa y semi-transparente, nos permitirá crear nuestros propios tonos metalizados. Agregaremos a la paleta Retarder Medium, el cual nos dará tiempo extra para aplicar el efecto deseado. Y, por supuesto, los colores. En este caso, Model Color Violeta. El Game Air Magic Blue, un color precioso que les recomiendo a todos tener en su taller. Vamos preparando la mezcla, con un pincel viejo de esos que ya no nos sirven, incluyendo los dos colores. Lo hacemos así, para después ir agregando más de uno, o del otro, haciendo variar su tono ligeramente. Y, para finalizar, como no se desea que sea demasiado cubritivo, agregamos thinner a la mezcla. También podremos agregar agua. Notar como el Metal Medium, agrega un matiz metalizado al color. Utilizaré un hisopo de maquillaje, en esta primera etapa. Dará una aplicación irregular, y caóticamente ordenada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me concentro en aplicar esta pátina sobre las zonas claras de la tobera, que son las zonas donde iluminamos con metal quemado. Con un pincel fino y creando en la paleta variaciones de la mezcla original, comienzo a destacar las zonas, principalmente en el centro de cada panel de la tobera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí podemos ver el resultado de como matizamos las partes de la tobera, es sutil, pero por supuesto iremos acrecentando los tonos posteriormente. Vemos ahora una variación de esta técnica, aplicada en una superficie más amplia. ¡Gracias! Esta variación consiste en usar un pincel recortado de cerdas no tan blandas como elemento erosionador, el cual combinado con thinner irá limpiando selectivamente sectores de la plátina aplicada. utilizaremos ahora mecha color azul metálico, es un color al cual hay que diluirlo con un poco de thinner, ya que es extremadamente cognitivo. en la mezcla está presente el retarder medium, con un pincel fino aplicamos en ciertas áreas, y vamos difuminando los bordes de los mismos con agua. ¡Gracias! 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 En ciertas zonas, tanto en los aros de abajo como en las toberas tienen detalles de otro color, para ello aplico mecha color cobre. Y lo hago a manera de lavados, diluyendo la pintura con tina. Notar como todo lo efectuado resalta en la iluminación que dio el metal quemado. Todo el conjunto queda similar a lo que conocemos como efecto candy. Pero sin perder el espíritu metálico en todo el conjunto. Entramos en la fase final, los lavados en negro. Hemos visto ya en videos anteriores, lo increíblemente versátil que es este lavado al agua. Es muy práctico tener un papel secante al lado de nuestra paleta, para ir retirando excesos de gouache en el pincel. Aplicamos por sobre las marcas o líneas de panel de la tobera. Y difuminamos con agua mediante movimientos caóticos y zigzagiantes. ¡Gracias! 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 En la parte interior de la tobera opero de manera muy similar. Solo que aquí aplico un lavado completo con un pincel chato para luego limpiar zonas usando agua de manera parcial y thinner de manera total hacia el centro de cada panel. Para hacerlo utilizo un hisopo de algodón como herramienta. Música Simplemente hacerlo manteniendo el hisopo lo más limpio posible. No dejando que se sature con el gouache que va removiendo. Y descartarlo para usar uno nuevo periódicamente. Música 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 Aquí paso de lavar con agua a usar thinner. Noten como lo limpia hacia el centro completamente. Música Vuelvo a hacer lavar con agua si decido difuminar el efecto. Hay que evitar los bordes duros en todo el proceso. Música 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 Para finalizar montamos las toberas al fuselaje y unificamos el lavado a todo el conjunto. Música Música Ya tenemos listos los motores para enmascarar y proseguir con la fase de pintura de nuestro amigo. Música Espero les haya gustado y sea de gran utilidad este video. Cualquier duda o pregunta puede dejarla debajo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo video. Música